Vale, ahí lo tenemos. Don François Gallardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Doctor J. ¿Qué tal? Un saludo, un placer saludarte. Un placer, J. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bueno, tenía ganas, tenía ganas de verdad de este encuentro, de esta pequeña charla que vamos a tener hoy contigo junto con Coyotito, al que, por cierto, estoy esperando. No sé dónde se habrá metido. Y porque, bueno, ya sabéis, para poneros un poco a todos en situación, yo tenía alguna discrepancia con la información que había pasado François Gallardo con respecto al tema de Kylian Mbappé. Pero lo cierto es que, bueno, pues, dados los últimos acontecimientos y que François viene sosteniendo desde 2021, ¿vale? Desde 2021, que Mbappé podría jugar o puede jugar, de hecho, en el Real Madrid en 2023. Ahora nos lo comentará él. Claro, al final te vas dando cuenta que todo bailando y lo mínimo que podía hacer, lógicamente, era traerle al programa para que él pudiera darnos su versión, su opinión, su información y compartirla con vosotros. ¿Qué tal, François? ¿Cómo vas a plantear el tema de Mbappé? Porque está la gente con muchas, muchas ganas de escucharte. Pues mira, primero, gracias por la invitación. Y respecto a lo de Kylian, es todo lo que he ido comentando poquito a poco, desde el 2021, como tú bien lo has dicho. No es fácil, porque estamos hablando de una estrella mundial, estamos hablando del mejor jugador que hay en la actualidad. Y claro, cuando ves tantos comentarios de mucha gente, da igual el... Perdona, da igual quien sea, programa de televisión, radio, tele, periodista, youtuber, streamer... Pues claro, digo, es que no hay tanta información para una sola persona. Es que solo hay poquito y muy, 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 muy limitado. Y claro, el 2021, cuando el Real Madrid hizo la primera oferta, luego la segunda, luego la tercera, me dieron palos por activo, por pasivo, luego no se hizo, luego ya cuando hizo el cómic, luego cuando se quedaba libre, y claro, cuando llega la fecha adecuada, el mes de mayo, y dice que renueva 2 más 1, tal como he ido diciendo todo este tiempo, porque claro, alguno dirá, ¿cómo es posible que todos los medios decían esto? Y yo, pues poquito a poco, dando información a fuego lento, pues era todo lo contrario. Entonces, claro, hay cosas que a veces no entendía, digo, es que no hay tanta información, no es que ya tiene el terreno, no, es que ya tiene la casa en Madrid, no es que están preparando 20.000 camisetas para eso, no es que están haciendo esto. ¿Cómo es posible? Porque es que, por suerte o por desgracia, en este caso, el contacto lo tengo directo con una de las tres patas, que puede ser o la familia, que puede ser el papá o la mamá, o el jugador, o la parte de los abogados. Entonces, en una de esas tres patas es donde tengo yo el contacto directo, pero no desde hace un año, de hace más de 10 años. Y cuando voy a París, tengo totalmente prohibido dormir en un hotel. Tengo que dormir en casa de ellos. Entonces, claro, y cuando ellos vienen a Barcelona, por lo mismo. Y es más, cuando en mayo ya anunciaba, en el mes de abril, una de esas tres patas estuvo conmigo en Barcelona. Estuvo cuatro días, estuve dos días con ellos y los otros dos días los dejé para que ellos estuvieran en su ambiente, sus cosas, desconectar e intimidad. Y entonces, claro, cuando yo veo todo eso, digo, no sé, o bien la gente se tira a la piscina sin agua o algo pasa y dicen tanta información que es que no llegan. Y yo sigo pensando que muchas salían de Real Madrid y otras, pues la gente iba a la aventura. Es mi sensación personal. Ajá, ok, vale. Antes de continuar, Francois, me vas a permitir porque he dado paso a Coyotito que ya se ha unido a la llamada, está con nosotros. Bueno, a Coyotito ya le conocéis todos, ¿vale? Es un impresentable porque ya está más que presentado, ¿vale? Ya está con nosotros, se ha unido a la llamada y lógicamente yo ahora voy a dar paso obviamente a estos dos grandes monstruos de Twitter que ya llevan comunicando al tema, al respecto del tema de Mbappé durante mucho tiempo, ¿vale? Yo aquí realmente pinto poco y lo cierto es que ellos nos van a proveer de la información que venimos precisamente viendo y escuchando en Twitter. ¿Me vas a permitir, Coyotito, que le dé paso otra vez a François para continuar con una cosa que a mí me llamó mucho la atención de ese vídeo de 2021 de él diciendo los propietarios del PSG no van a permitir a Mbappé salir con lo cual que nadie diga o algo así parecido que nadie diga que Mbappé va a salir ya porque eso no es tan fácil. Yo creo que eso es lo que a mí personalmente me ha llamado más la atención no solo porque se ha cumplido efectivamente, finalmente Mbappé no salió sino porque, claro, tú ya apuntabas a que era el PSG el que iba a decir no, Mbappé no sale. Estamos hablando del año 2021 y ahí ya te cedo la palabra, François. Pues sí, porque, a ver, negociar contra un monstruo no es fácil. El Madrid sí que es un monstruo las cosas como son pero lo que es club de estado o negociar con jeque no es fácil. Y cuando tú tienes un jugador bajo contrato ahí el que menos pinta en ese momento es el jugador. Estás obligado a pasar por el club. Una cosa que tú negocié con el Tottenham como anuncié en su momento en el 2013 que venía Gareth Bale entre otras cosas. Y ya es otra cosa pero cuando es así y más con los jeques no es fácil porque ellos tienen dinero por castigo. Ellos, su ego está por encima de cualquier cosa. Da igual que te llame Real Madrid barra Florentino como FC Barcelona la aporta. Ellos son ellos y tú ya verás. ¿Crees, François, que hubo quizá un exceso de optimismo por parte del Real Madrid o por el contrario a ellos también les vendieron la moto de que podían realmente fichar Mbappé? ¿Cómo ves tú en esos primeros contactos? El tema de cuando Real Madrid antes de hablar con el PSG hablaron con el entorno directo en una de esas tres patas que he dicho y le dijeron tienes que hablar con el PSG. Y claro, a partir de ahí tú te encuentras ahí un muro. Tú hablar con el PSG así lo tienes muy mal. Mira si ha habido tan mal que ha pasado eso, luego hubo la biografía y luego no ponemos él en enero que estaba libre. Hasta estando libre el Real Madrid pidió poder hablar con Gile cuando tú no tienes que pedir permiso a nadie. Estamos hablando de algo diferente, fuera de lo normal cuando tú negocias con G. y resulta que a más a más es el que organizaba el Mundial donde se jugaba el Mundial. Es que había tantos intereses a nivel mediático, a nivel personal, profesional y sobre todo económico que tú no puedes luchar contra eso. Lo tienes muy mal. Y la primera oferta era no, la segunda no y ya la tercera ya ni contestaron porque es que no puedes. No puedes, imposible. Y lo he ido diciendo proactivo que no iba a salir y así fue. Bueno, y ahora ya sí que os lanzo la pregunta a los dos. Si queréis, si queréis, François, le damos paso también a Coyotito para que intervenga por primera vez. Vuestra apuesta, apuesta, información, como queráis llamarlo, es que Mbappé va a jugar en el Real Madrid. Adelante, Coyotito, todo tuyo. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Aquí estoy un poquito con el flemón aquí que lo tengo, que ya me queda menos. Perdonadme que haya estado unos días que no me he podido emitir y demás, aunque bueno, no sé si me habéis visto por espacio, se lo da François evidentemente a un crack que inició todo. Este era un hombre que inició todo. Ya en Twitter Madrid ya veo ciertas cosas, ¿no? De que si uno, si otro, si tal, si cual, ¿no? Yo creo que al final la primera persona que abrió el melón en Twitter Madrid fui yo, contrastando informaciones de François, pero bueno, evidentemente ya iré pasando al ataque, ¿no? Con ciertas cosas que voy leyendo. Yo tengo claro que François va a acertar con su información. No acertar es que es la realidad. Lo tengo más que contrastado y bueno, puedo decir que hace dos días hablo con una persona dentro del PSG que admite que los padres ya han comunicado que Mbappé no va a renovar bajo ningún concepto ese contrato y que hay dos opciones. O este año te pagan la cantidad acordada previamente. Los 160 millones, ¿verdad? Más comisión y demás se puede ir en torno a, bueno, sí, el tope ya lo di en su momento que el Real Madrid tenía un balance de 200 millones en Mbappé el tope máximo. Si hubiera que llegar a un poco más ahora el jugador creo que incluso vale más que antes que sinceramente Mbappé es el mejor jugador del mundo sin duda alguna. Ya veremos a ver qué es lo que pasa luego. Lo que pasa con Mbappé mi información es que lo que pasa con Mbappé es irrelevante en cuanto a lo demás. Si después hay alguna salida dolorosa o no yo tengo esa información. Y vamos, yo os puedo asegurar que Mbappé va a ganar el Madrid y mi porcentaje hace dos días era de un 90%. Vista las informaciones que acabo de ver antes de entrar en el programa le doy un 95%. Hostia, se está calentando pero bien, estamos hablando para que todos lo entiendan de 2023. Hostia, es desde luego... Nada de 2024. Nada de 2024. Todo el mundo que dice 2024 se está metiendo en contramano. Y no voy a dar nombre pero cuando Mbappé hable va a saltar la piñata por todos lados porque cuando Mbappé hable vamos a ver mucha gente periodista porque yo ya vi el ataque ya yo el tema de la humildad se me ha acabado. Hoy hay una persona en Twitter Madrid que ha llamado a Mbappé que no sabe ni hacerse el cojo. Es la persona que respeta a las personas y que respeta el fútbol, que le gusta el fútbol y que se riera a Adidas porque contrata a Pedri. Esa persona que tiene buena información pero muy poca vergüenza. Entonces pues esta persona como otras tantas están deseando de que Mbappé no venga para que François, para que Moa y para que Tralara estén con la guillotina. Ya. Desde luego... Desde luego... Perdona que te corte vuestra apuesta es muy fuerte y yo ya lo comenté aquí. El hecho de que estéis dando la cara en cierto modo hasta el momento en que se cumpla o no se cumpla os hace para mí por lo menos respetables y dignos por lo menos de daros esa cobertura en el sentido de que aquí estéis dando la cara. No os estéis escondiendo ninguno detrás de un perfil falso. Tanto François como tú lo estáis diciendo. El caso de François es como tú has dicho palmario porque lleva diciéndolo desde hace años y en el caso tuyo en Twitter Madrid lo has hecho... has esparcido la palabra por así decirlo en el mismo sentido. François y bueno esto también es para ti para Coyotito ¿veis que haya una posibilidad de que se pueda llegar a torcer hasta el punto de que digáis hostia se ha torcido? ¿Cómo ve la situación? Vamos ahora con François que nos comente. Te paso la bola. No se puede torcer porque está todo pactado del momento que se firmó en mayo del 2022. Significa que aquí había una condición de firmar 2 más 1 condicionó a que jugara con la camiseta del PSG sabiendo que luego se iría con la selección francesa al mundial pero ya había ya un pacto que se tenía que pagar para pagar el 2023 Real Madrid esa cantidad que está pactada en ningún momento va a venir Kylian libre a coste cero eso no existe no hay ninguna posibilidad y opción primero porque el PSG cuando apostó por Kylian pagó 180 millones y Kylian se la tiene que devolver evidentemente al PSG que quien quiera Kylian tiene que pagar pero eso está pactado en mayo abril y mayo del 2022 con lo cual no se puede torcer nada no puede decir Real Madrid no quiero no puede decir Kylian no quiero solo hay un pequeño matiz quien va a dar y quien dará el paso en el mes de mayo será Kylian para decir mira lo que se acordó lo que se pactó ya ha llegado su momento ahora sí yo he cumplido con vosotros de renovar 2 más 1 he jugado un año más con el PSG he jugado con la selección francesa bajo el nombre del PSG porque todo es la misma casa y todo todo lo que es vuestro de Qatar y lo que está firme y pactado pues hay que cumplirlo y ya está has comentado antes de saltar a Coyotito que creo que tiene bueno va en la misma un poco dirección que lo que comenta François has comentado la fecha del mes de mayo crees que una eliminatoria temprana o perdón una eliminación temprana del PSG frente al Bayern por ejemplo podría precipitar las cosas no el año pasado te voy a poner un ejemplo igual el año pasado cuando el Madrid eliminó el PSG en la Champions bueno al día siguiente ya había 200 medios españoles periodistas ya está ya lo va a anunciar ya viene ya esto no se calmó el follón que había por la eliminatoria primero yo creo que no mereció ser eliminado el PSG pero bueno el fútbol es el fútbol lo que tiene que entrar es la pelotita más que el rival y fue eliminado y todo el mundo se pensaba que aquí da igual que esté eliminado por ejemplo este mes o esté eliminado o no llegue a la final y eso será en mayo de toda manera está pactado todo para mayo si o sea que en un principio no tenemos tampoco que precipitarnos ni correr que al final la cosa vendrá de manera natural entiendo si todo todo se va a hacer de la misma forma del año pasado pero esta vez a favor del Real Madrid y los tiempos están marcados punto bueno suena bien bueno coyotito que tienes que decir a eso que nos aporta yo ya me estoy haciendo me estoy haciendo en fin el gusto yo solo voy a decir que esta camiseta se la voy a ceder en julio Mbappé el 7 del Madrid no el de la Zal eso va a empezar porque a ver directamente hay que tener en cuenta que el Real Madrid no se ha movido no se ha movido en ataque en cuatro años que el señor Ancelotti está diciendo ahora o sea ayer que hay jugadores a los cuales no le tiene que don a minuto que él está para que el equipo gane no para conceder minutos lo cual creo que resulta ser un poco cuanto menos sorprendente por un señor como un Bombivant como Carleto y esto es una cosa que la uno a lo de Mbappé recordad que Mbappé el año pasado lo dieron por fichado hasta Roberto Carlos hasta el club como dice José Félix que había vídeos de Mbappé entonces es que yo creo que al señor Ancelotti no le han puesto el refuerzo de Mbappé y el refuerzo de Mbappé se lleva trabajando mucho tiempo lo que pasa que el Real Madrid oficiosamente no se fía del todo hasta que lo vea claro todo lo que dice François gente del entorno que yo conozco del Real Madrid y conozco y bueno sobre todo tengo una persona que es de mi sangre que nunca deberaré su nombre porque bueno pero ya que me crucen con él dirán mira este de quien era familia pero ya no son una ni dos son muchas personas y ya son profesionales del PSG yo estoy en la línea de lo de François en todo prácticamente todo menos lo de Vinicius que ya hablaremos de lo de Vinicius ya veremos que pasa evidentemente será que pasa que pasa que pasa me has dejado que pasa con Vinicius no me quede François él piensa que Vinicius se va a ir del Real Madrid en cuanto venga porque si ahora hablaremos ah vale 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 perfecto porque tiene su fuente y evidentemente yo tengo las mías pero como todo el mundo tenemos las nuestras lo que pasa es que ante todo hay que respetar a las personas creo que es lo que hay gente que no se le olvida hay unas tertulias en las cuales uno escucha que es que como va a venir Mbappé perdonando tanto dinero como va a dejar de ganar dinero porque usted sabe el dinero que ha ganado Mbappé ya aparte sumo otra cosa el fair play financiero que eso es ley el PSG va a estar en torno a 700 millones de euros negativos cuando acabe el ejercicio fiscal de este año que yo sepa según la ley un 20% es el máximo que puede un equipo rebasar la venta de Mbappé suavizaría mucho eso por el contrato que tiene Mbappé firmado me siguen diciendo que Mbappé lo tiene súper claro a mí no me vale que Duaguirre venga a confirmar una cosa que ya hemos diciendo mucho tiempo yo tengo constancia de que desde diciembre los padres de Mbappé ya la han comunicado por medio del Fimbre Hayden que creo que François la conoce creo por medio de los padres el mismo jugador ya la han comunicado al PSG que él no va a renovar que hay dos opciones solo una es me voy ahora el Madrid pone el dinero en la mesa si no lo coge pues el año que viene me iré gratis ¿qué pasa? que el Real Madrid se quedará otro año sin fisión delantero un atacante lo dudo pero voy más allá de una cosa ¿vale? y me voy a mojar hasta adentro con lo que voy a decir para el Real Madrid ahora mismo no es opción Erling Haaland para el Real Madrid la opción de ataque solo gira en torno a Kylian Mbappé y esto lo dice una persona que es del cuerpo de representantes del señor Dusan Blaubik el cual se ofreció el fin de semana al Real Madrid y el Real Madrid le comentó que el camino va donde va y que hasta que no acabe esta temporada no puedan decir nada ¿qué pasa? que están esperando simplemente que las fichas del dominio vayan cayendo porque todo está pactado la camiseta de 2025 fue un mero paripe y esto es una cosa que saben en la inmobiliaria de Madrid Girmar ¿vale? Mbappé tiene casa en Madrid comprada desde antes de diciembre o sea que ya tiene un sitio donde vivir aquí en Madrid pero claro que lo tiene lo tiene lo tiene eso está firmado por su madre por Faisa Lamari para tomar Faisa ya 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 o sea y yo voy más allá doy fe y lo constato y no voy a dar nombre de que hay gente que no puede hablar por temas profesionales pero que cuando pasen los días ya irán hablando o sea que la posición perdona que te interrumpa entonces la posición y bueno esto ya es para los dos esta posición que mantiene el Real Madrid de no de secreto absoluto pero nosotros no hablamos no nos metemos no decimos nada digamos que es parte del asunto en cierto modo exactamente hay cosas que al final se van yo lo que digo que al final el Real Madrid tiene un margen un margen un tope salarial increíble ha liberado 136 millones de euros brutos más lo que va a liberar este verano porque es Hazard se va y del Madrid Hazard se va Hazard se va y el club estará dispuesto a asumir la mitad de la ficha por el año que le queda un estilo jovi tanta liberación de salario ¿para qué? para fichar a dos laterales a Bellingham que vamos a ver Bellingham que yo creo que Bellingham se está torciendo un poco ahora hablaremos un poquito porque vamos a ver el Dortmund en esa reunión de esta semana que tiene la Junta de Accionistas que vengo diciendo desde hace dos meses y medio que hay una Junta de Accionistas donde se va a aprobar o no el movimiento al Madrid ahora eso sí me extraña mucho que el Dortmund perdone tanto dinero porque la diferencia de dinero es muy importante entre el Liverpool y esto después vendrá en el caso de que Klopp pueda llegar al Real Madrid estamos hablando de que si Klopp viene al Real Madrid Bellingham viene al Real Madrid si Bellingham no viene al Real Madrid Klopp no será el siguiente entrenador del Real Madrid esto es información una persona que se ha ofrecido al Real Madrid en esta última fecha Jurgen Klopp por medio de su agente Jurgen Klopp se ha ofrecido al Real Madrid sí, sí la semana pasada el martes ya, ya, ya o sea él se quiere ir del Liverpool quiere salir claro hostias y hay una serie de, por ejemplo Jorge Mendes la figura de Jorge Mendes con Asensio a mí juega un pastel aquí importante saben que Klopp es una viuda de Asensio sí por mucho raro que pueda parecer vamos a ver qué pasa con ese caso y lo de Bellingham va a depender mucho de ese tema porque lo de Bellingham a Liverpool estaba prácticamente cerrado el verano pasado pero por tema económico pues no se pudo hacer en ese momento se ha sido uno de Dragun Núñez y ahora conforme pasara el tiempo el Real Madrid contraatacó y se supone que bueno la familia de Bellingham está en Valdebeva antes de Navidad esto bueno tengo constancia podría diseñar esta foto pero no la puedo enseñar porque no tengo permiso ¿vale? tengo fotos las cuales veo al padre de Bellingham estando en Valdebeva ¿vale? como se llama Sánchez o sea que sí que aquí se está moviendo algo y no lo sabemos es como por ejemplo Mino Rayola y Alfie Haaland Mino Rayola para descanse estuvo en Valdebeva el mismo día que estuvo en Barcelona o sea que eso ha pasado después mira Haaland se fue al City que por cierto Haaland desde el 25 de abril yo digo constancia de que Haaland jugaba en el City cuando había gente que daba Haaland fichado desde enero pero nada la gente solo se queda con que Neymar no viene al Real Madrid que Neymar no llega al Real Madrid porque Mbappé va a jugar en el Real Madrid eso es información que pasa que todo depende de él de Mbappé que Mbappé hable y comunique la decisión yo tenía entendido que a finales de abril iba a ser mayo va a ser la fecha porque claro como François sabe él no se va a echar público a lo alto él va a terminar profesionalmente va a darlo todo por su club y cuando lleva la temporada eso sí tengo ya la información que el Emir de Qatar y la cúpula del PSD lo que no quiere que haya un show igual que el Real Madrid no quiere una cosa de que esto se alargue al 31 de agosto esto es llegar o sea Mbappé hable y coge el Real Madrid y emite su oferta que es lo que está más adaptado que el PSD se niega bueno pues el Real Madrid tiene y Mbappé tienen legalmente todo pactado y firmado para poderlo sacar y no son cláusulas que en Francia no se han permitido las cláusulas son cosas personales dentro de los contratos contratos privados quizás sí es un contrato privado un jugador con una persona se puede hacer porque si el PSD denuncia comportamientos ilegales pues entonces sálvese quien pueda y vámonos que nos vamos cuando la Superliga se ha dado hasta que se pueda aprobar incluso o sea que ya ya te digo yo en resumen a Torchard yo os digo a partir de agosto a finales de agosto a todo el que no quiere Mbappé en el Real Madrid le aconsejaría que coja un volante para un psiquiatra creo que el hate a Mbappé ya es demasiado masivo o sea que haya personas que se alegren de las lesiones de un jugador como Mbappé yo me gustaría Jota y yo sé que tú has empezado a hacer en YouTube hace mucho tiempo te sigo desde el principio igual que a Angulo igual que a Ramón porque yo he mamado mucho periodismo y sé que el periodismo es muchas mentiras pero me hubiera encantado hubiera matado yo por las redes sociales cuando llegó Cristiano Ronaldo a la Real Madrid Cristiano Ronaldo le dijo que no dos veces cosa que dijo Millato y Ramón Calderón que estuvo aquí contigo Cristiano dos veces le dio al Real Madrid que más adelante y al final vino ya 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 con Florentino sin quererlo en su primera opción y sí siendo cacá y cuando fue lo de Mourinho cuando pasó lo de Courtois ya estaba la red social un poquito más activa yo no he visto a Mbappé en ningún momento desprestigiar al Real Madrid públicamente y si he visto a Figo si he visto a Eto'o y después la gente quiere que anterarnos del Madrid después de Courtois después José Mourinho Schuster en su momento cuando jugaba en el Barcelona no y dependía al Real Madrid Laudru y no pasa nada llegaron al Real Madrid después se ponen la camiseta blanca y eso es lo que vale y se olvida todo oye déjame lanzar una pregunta pues me está viniendo a la cabeza François François ¿tú crees que el Real Madrid en este bueno supuesto papel de intentar negarlo todo negarla mayor ¿crees que en cierto modo no quiero hablar peyorativamente pero los tentáculos del Real Madrid pueden llegar hasta el mundo del periodismo a la hora de intentar silenciar apagar rebajar la tensión con el tema de Mbappé y es por eso por lo que tenemos que acudir a fuentes entre comillas de verdad y no lo digo con ganas de faltar respeto a fuentes alternativas que encontramos en Twitter en otros medios para poder llegar a este tipo de noticias ¿crees que el Real Madrid puede estar promoviendo ese mensaje de silencio a través de periodistas periódicos amigos fuentes amigas no lo sé a ver mira dos cosas voy a decir varias si fuera así ya no estaría si fuera así como tú has dicho alternativa otra persona o otros medios ya no hubiera por ejemplo antes de ayer en el chiringuito lo nombraron y el chiringuito es barra Real Madrid porque yo he estado allí cuatro años y medio entonces no eso no lo creo dos yo que creo yo pienso el año pasado tiraron demasiado balones se estrellaron todos y yo creo que esta vez sí que se va a hacer menos sí que se va a ser mucho más prudente como ha comentado Javi no quieren que haya un show aquí en el mes de mayo porque si no pues quedaría no hay mal lugar lo jeque sino que cuanto más rápido sea se apague el fuego porque lo jeque son muy el ego es eso y luego respecto lo que ha comentado Javi aquí durante 10 años ha habido Messi en el Barça y Cristiano en el Real Madrid eso va a ocurrir lo mismo pero con Kylian Mbappé y Haaland Haaland lo tiene cerrado con el Barcelona para el 2024 Haaland con el Barça no me digas no sabemos cómo pero si lo tiene lo tiene encerrado para el 2024 y evidentemente Kylian Mbappé para el 2023 entonces la única diferencia que Haaland vendrá un año después prácticamente como se hizo Messi estaba en la cantera bueno vino con 13 años luego le ayudaron para crecer y luego vino Cristiano antes vino Kaka y tal entonces va a haber aquí una diferencia de un año a otro pero 2023 Kylian Mbappé para Real Madrid 2024 Haaland para el FC Barcelona pero esto lo llevo yo diciendo desde del septiembre del 2022 lo llevo diciendo en mis redes sociales en mi canal y en todas las entrevistas que he dicho y que hay por haber los dos no pueden jugar porque los dos son líder cada uno independiente los dos no pueden estar ni el Barcelona ni el Madrid uno en cada lado quieren ser los líderes de cada equipo yo lo entiendo lo veo normal dos gallos en el mismo gallinero es muy difícil siempre acaba mal para el equipo para los jugadores y para la afición y entonces pues ahora vamos a tener aquí los próximos ocho de año dos monstruos de la de lo que es el fútbol mundial porque actualmente detrás de ellos pues sí está Bellingham está Mococó por ejemplo hay otros jugadores pero la diferencia que tienen ellos dos es Abbey el mal ya ya suena esto ayer justo comentaba en una entrevista que le hizo el diario a San Rafael la pimienta agente de Erling Haaland comentaba una frase que a mí me parecía significativa y que según lo que dice François claro tiene sentido decía ella la porta no me puede pedir nada cito cito actualmente la porta no me puede pedir nada porque lo que me pida le digo que sí claro yo me quedé diciendo hostias o sea que si le pide a Haaland y ya François está comentando esto claro aquí todo esto a mí me suena a Real Madrid Barça se están partiendo el pastel para montar otro Cristiano Messi de la pasada década voy muy mal encaminado o es más o menos lo que se quiere él es así es que es tal cual porque el año pasado decía que Kylian venía libre y Haaland había que pagar 75 millones porque era esa cláusula que tenía creo que hasta principio de junio la aprovechó el City evidentemente los dos no pueden jugar es imposible que los dos jueguen juntos entonces uno se va al Barça el otro al Madrid la única diferencia que uno viene un año antes y así será entonces ahora vamos a tener aquí una década guapa y es que después de Cristiano y Messi son los dos y los dos tienen que estar aquí no puede estar uno en un país y otro en otro porque no que se desvalúe sino que siempre vamos a tener tendencia a mirar pero si tú tienes los dos el mundo entero va a estar mirando la liga española para que no se disperse como se ha hecho con Cristiano y Messi ya oye y ahora os lanzo una pregunta a los dos si queréis vamos ahora con Javi en este caso que lógicamente pues vosotros ya lleváis tiempo François por un lado tú por otro al final confluyendo de la misma manera las informaciones que han venido en los últimos tres meses quiero recordar en diciembre cuando en The Athletic no la información de Mario Cortegana última sino anterior en diciembre The Athletic filtraba bueno aquella noticia la que decía que el Real Madrid tenía contacto con Mbappé después viene lo de Cortegana y ya más recientemente hace dos días lo de Edu Aguirre ¿Creéis que esto con ciertos matices de alguna manera apoya y va apoyando poco a poco lo que venís comentando de que Mbappé cuidado Mbappé cuidado que lo mismo esto no está acabado empezamos contigo Javi Esperamos yo lo que digo que pasó Qatar y pasó pasó el viento pasó el viento o sea pasó Qatar y se acabó darse cuenta que desde que ha terminado el Mundial de Qatar es cuando empezó a salir todo por medios de prensa o sea tabloides informadores tema de prestigio pero claro la gente que podemos ser información que no somos bueno François así lo es François es primera plana yo soy una persona como dije una vez con un barquito velero desde el puerto de Santa María Puerto Sherry ahí voy con mi barquito poquito a poco voy cogiendo gente en los puertos que se van subiendo poco a poco y demás yo os digo sinceramente una cosa ¿qué cojones ganamos mintiendo? es lo que yo le pregunto a la audiencia ¿qué carajo ganamos mintiendo? François o yo o Ibai o Cortegana o Ramón Álvarez de Mon que ganan mintiendo la gente Jota Real Madrid a Jota a Jota que está aquí a Jota le han confirmado que lo de Mbappé se está calentando se está acercando postura y que todo viene previsto de una cosa todo el mundo dice ¿cómo el PSG el año pasado no aceptó esa oferta? hace dos años ¿cómo va a perder dinero el PSG? el PSG con Mbappé no ha perdido dinero el PSG ha perdido dinero con todo Mbappé no es el culpable de los males del PSG los males del PSG han gastado todo absolutamente todo llevando casi creo que son tres, doce años que no les ha servido para ganar la Champions se ha quedado cerca dos veces bueno una sobre todo había un pacto desde que cogió QSI el París que era llegar al Mundial de Qatar y tener al emblema de Brasil al emblema de Argentina y al emblema de Francia los tuvo a los tres correcto ¿se consiguió el objetivo? sí porque al final Messi que era el que querían en Qatar que ganara el Mundial ganó el Mundial ¿a quién le gana el Mundial? a Mbappé que mete cuatro goles en la final tres más uno ¿eh? el entorno de Mbappé el entorno de Mbappé en bloque todos 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 están diciendo que este ciclo está terminado depende del PSG a todo esto al dato depende del PSG si el PSG no quiere dar el ok a ese acuerdo se va a quedar sin un céntimo ya ve cómo lo hacen para cuadrar que Messi renueve que Messi al final va a terminar renovando uno más uno también lo lleva diciendo Francia mucho tiempo o sea que de hecho ellos están contra la espada y la pared ellos no pueden decir que no así por así sino que pierden dinero pierden mucho dinero el Madrid lo único que quiere es formalidad de Mbappé de cara al mundo o sea decir mira yo he terminado un ciclo llevo ya aquí seis años y creo que ha llegado el momento de seguir mi carrera y no descartar una vuelta en un futuro a París que esto también es verdad ¿vale? y así todo el mundo acabará bien ¿hay alguna posibilidad de que no pase? pues directamente que Qatar se quiera saltar la ley pero es que el problema es que ya no es el dinero toda la gente que dice no Mbappé quiere más dinero no, no, no Mbappé tiene el contrato más grande de la historia del fútbol y ya el problema no es el dinero el problema es su carrera y lo que le da el Real Madrid a Mbappé no se lo va a dar a nadie y después a la gente que dice no, Mbappé no va a dejar de ganar dinero no, no es que nadie le puede pagar a Mbappé lo que cobra solo el City solo el City o el Newcastle después que mire la gente en Forbes ¿quién es el que manda? el Real Madrid el Real Madrid no tiene dinero para asumir la operación de Mbappé Florentina hay operaciones que han sido ruinosa para el club claro que sí solo recordar a la gente que es la gente que dice no, Mbappé no puede jugar con Vinicius no puede jugar con Rodrigo no puede jugar con Benzema un año no pero en el Real Madrid han jugado Cristiano Ronaldo Benzema Gareth Bale Ozil Di María hasta Raúl y ahora no pueden jugar juntos no, no pueden jugar juntos al revés en el PSG están Messi Neymar Mbappé y por nada no llegó Fijek ni Malcom que han estado a punto de llegar a los dos ¿por qué la gente dice que Mbappé no cuadra en el Madrid? Chicos un momentito Adelante dime en cuatro minutos me tengo que marchar tengo Vale, nada tranquilo Déjame hacerte una última pregunta François y ya termino y bueno otro día podemos charlar más tranquilamente cuando tengas un poquito más de tiempo Yo me quedo si quieres nada simplemente rescato un comentario que has hecho del chiringuito que lógicamente mucha gente tuvo en la última en el último drama con Mbappé el último verano como referencia como tú has comentado este año no va a ser igual en el sentido de que vendrá Mbappé pero no habrá tanto tanto revuelo ¿crees que el chiringuito sigue siendo fiable en tanto en cuanto está cerca de la directiva del Real Madrid para que la gente diga bueno puedo acudir a enterarme de lo que está ocurriendo o por el contrario han quedado completamente fuera de carrera en el sentido de que fallaron Hombre después del verano 21 y todo el 22 han quedado en ridículo mundial legendario porque ha sido ya hicieron hasta un especial ese día y todas las caras estaban descompuestas yo ya no sabía si enviarle por la compañía Globo o Amazon pañuelos porque es que daba pena todas las caras que estaban allí entonces ahora pues para que no solo sea el capitán del barco del tic tac pues ahora pues se ha ha dado un paso adelante el señor fuertecito y es el que quiere llevar un poquito el timón pero cada día van a ir a más y cada día se van a estrellar más ¿crees que Pedro no está dando un paso atrás? no paso atrás no nunca te lo va a hacer simplemente va a poner uno al lado para que se lleve todas las tortas no como él el año pasado que el tic tac era ya agotador ya no sabía si había que poner las pilas había que cargarlo o había que renovar entonces va a poner alguien a su lado para que luego llegue y se lleve todas las tortas independientemente que sea el nombre del chiringuito pero van otra vez mal encaminado y van a hacer otra vez otra vez el ridículo mundial si no han tenido bastante una van a tener dos entonces algunos van a tener que esconderse no sé dónde cómo y cuánto tiempo porque es es agotador es muy agotador uno puede ir así diciendo lo que han llegado a decir pero bueno ya se lo encontrará en mayo y luego sobre todo en julio cuando ya esté aquí el crack mundial ya François no sé si me da tiempo a hacerte una última pregunta sí mira simplemente para como yo sé que tú te has movido más por medios en Barcelona quizá aquí en Madrid te conocen un pelín menos aunque te recordamos desde la etapa del chiringuito es cierto que claro yo quiero rescatar algo que tú dices un poco para poner ya el cierre a tu entrevista ojalá que otro día de verdad estás invitado cuando quieras es tu casa para hablar tranquilamente pero tú comentas que tu fuente es una de las tres patas implicadas en el tema en Vapey además te veo completamente tranquilo y seguro sobre lo que afirmas o sea que realmente los madridistas tenemos motivos para estar contentos en el sentido de que vuelves a reafirmarte en que Mbappé viene en 2023 sí yo conté yo dije una frase en el 21 y todo el 22 dije no hay ninguna posibilidad de opción hasta el 2023 aparte de eso ya que hemos ido llegando al final del 22 he ido diciendo más cosas que cuando lo va a anunciar cuánto se va a pagar cuánto tiempo va a firmar entonces solo he ido diciendo poco a poco no he ido diciendo todo a la vez cada costo en su momento en el 21 dije lo que había en el 22 también y ahora al principio 23 pues voy diciendo todo hasta que llegue todo como el año pasado cuando en mayor crack dijo eso ya ya dos más uno un crack mundial tú no puedes atarlo dos más uno eso no es es más bien el peripel la foto el mundial Qatar los acuerdos los negocios que tiene el señor Florentino en Qatar bueno hay un poco de todo y tú tienes un crack tú no lo renuevas dos más uno no existe tú tienes que renuevarlo cuatro o cinco dos más uno tiene 23 tú dices tiene 30 vale dos más uno pero con 22 años 23 dos más uno otro que hacer ridículo pero bueno yo creo que eso es lo que más nos ha descuadrado y llamado la atención a todos en este caso françois mil millones de gracias por estar aquí ya sabes que bueno independientemente de las diferencias aquí estás para para tener tu voz y tener tu oportunidad de expresarte y como te he dicho antes bienvenido serás cuando cuando quieras un placer a los dos gracias por tu invitación Javi seguimos en contacto y gracias a la audiencia nada gracias a ti nos vemos françois adiós adiós